¿No la vas a regar otra vez? Ok, ahora si voy con mis amigos, abre el sazón de hogar y tienes que abrir el sazón de hogar, ¿sabes con qué? Con productos La Morena, productos La Morena que el día de hoy nos tiene regalos para primero, para segundo y para tercer lugar que el día de hoy se van a llevar Van a tener la oportunidad la gente que está participando de llevarse este producto que no debe de faltar en tu casa De veras déjame decirte una cosa, si tú quieres un buen sazón, si quieres que tu marido se enamore más de ti Si entra por el estómago, si entra por el paladar, si entra todo el amor por ahí, bueno pues déjame decirte que tiene que entrar productos La Morena La Morena que tiene que estar en tu mesa, abriendo tú la lata de La Morena donde encuentras chilitos rellenos de picadillo Encuentras el chile, el jalapeño pero picocito, pero agradable, riquísimo, soportable para poder disfrutar con cualquier platillo que tú quieras También tenemos las hojuelas, el que viene siendo para el hot dog y para los chili dog Ahí vas a encontrar ya rebanaditos en su lata, abres tú productos La Morena y estás dándole la oportunidad de que entre el sazón a tu hogar Un sazón riquísimo de productos La Morena definitivamente, los invitamos, tienen regalos para que los compren Tienen regalos para primero, para segundo y para tercer lugar, ¿verdad mi amor? Claro que sí ¿Recomiendas que compren productos La Morena? 100% recomendable ¿Algo más que quieras comentar? Nada más Torín Productos La Morena El sazón de hogar, claro que sí Y ahora nos vamos rápidamente porque el día de hoy tengo una visita muy especial Una visita de unos señorones